A ver, deme una manzana. Tome, esta está buena. ¡Asombroso! Pero yo no soy un robot. Ah, sí, es cierto. ¿Quiere otra? Bienvenidos a la velocidad machacante de la información que rebota en las antenas. Esto es, en caso de que el mundo se desintegre. ¡El robot automata ya existe! Y no es el señor Lagartija, que es un extraterrestre con mezcla de... Bueno, a favor de recordarles, por favor, las tres leyes de la robótica. Y saca, si nos estás escuchando, porque ya la realidad nos ha superado plenamente. Impresionante, impresionante. Figured One es el robot humanoide que comprende y actúa de manera autónoma. Qué bueno que comprenda, porque nosotros no estamos comprendiendo nada. Digo, la humanidad en su conjunto medio que no entiende un carajo. Pero es bueno que el robot humanoide comprenda y actúa de manera autónoma. Y está todo el mundo realmente impresionado. Impresionado. La empresa de robótica Figure, valuada en 2.600 millones de dólares y fundada hace menos de dos años por ex empleados de Boston Dynamics, Tesla, Google DeepMind y Archer Aviation, mostró el día miércoles, fue todos los resultados de su primera colaboración con su nuevo inversor y socio OpenAI. O sea, inteligencia artificial, creador del chatbot, chat GTP. Entonces mostramos un cruce entre lo que es la robótica, kinésica y demás, cuestión tecnológica, con todo lo que tiene que ver con el espíritu creador de chatbot, chat GTP y demás cosas. Entonces, el resultado es este. Perfecto. Sí, un robot que nos da una manzana. Perfecto. Perfectamente. ¿Probaron de colocarle una manzana de plástico? Bueno, sí, porque en realidad es más o menos así. En un video publicado en la plataforma social Excel, se puede ver a un robot humanoide, tamaño completo, el Figure One, del que estamos hablando, interactuando, de manera sorprendentemente fluida y natural con una persona y su entorno. Bueno, a ver, la fluidez, para una mañanera de hambre, es fluidez, tremendamente. Sí, sí, súper, súper. Pero no es lo mismo que ser humano. Ya vamos a llegar a todo eso. Sí, tranquilo. No estén ansiosos, porque en determinado momento va a ser más fluido, inclusive, que el ser humano. El video comienza con el humano preguntando, hey, Figure One, todo en inglés, ¿no? Puedes verme en este momento, el robot cuyo rostro es una pantalla responde, veo una manzana roja en un plato, en el centro de la mesa, una rejilla para el secado con tazas y un plato, y tú de pie cerca con tu mano sobre la mesa. Cuando el humano le pide algo de comer, Figure One le dice, trabaja para ganarte el alimento, la tierra es de la... No, no, bueno, vamos a hacer otra prueba. Ah, sí, y bueno, y Figure One le dice, le da la manzana, entendiendo que es el único objeto comestible frente a él de todos los que hay. Al ser preguntado por qué escogió la manzana, el robot explica, te di la manzana, porque es el único artículo comestible que puedo darte que esté sobre la mesa. La empresa cuenta con, esto es lo que más miedo y mi escalofrío da, inversiones del fundador de Amazon, Jeff Bezos, que dijo, aquí hay que poner la gana. Microsoft, que dijo, aquí hay que poner la gana, esto es el futuro, el presente y el pasado. Y del fabricante de chips, NVIDIA, y de Open A, o sea, están en estos momentos, los poderosos del mundo están trabajando en esto. Otro poderoso del mundo está trabajando en otra cosa, que es a lo mejor llegar a este robot a la luna. SpaceX lanza con éxito la nave Starship en su tercer intento. Bueno, no me diga, dice Elon Musk, se pone la manito en la cintura y dice, bueno, no me va al coné, sí, tercero de este. Bueno, pero parece que salió todo bien. Perfecto. Perdí un propulsor, pero haciendo balance, bueno, el cohete de Elon, que es uno de los más grandes del mundo, debe llevar a los astronautas de regreso a la luna en el 2026. Yo creo que todavía no están seleccionados, pero si lo estuvieran, estarían diciendo, a ver, hagan un chingo de lanzamientos más, que cuando 70 veces todo esto salga perfecto, vamos a estar tranquilos. Bueno, pero logró superar varios de los retos marcados para la prueba, así que están todos muy felices, y el más feliz de todos es Elon Musk. Vamos a los males de México, y o sea, no son los robots autómatas, no, o sea, sí, está la violencia como uno de los males de México, la injusticia, el narco, y sobre todo, cosas como estas. La Suprema Corte de Justicia de México concede un amparo al empresario Ricardo Salinas Pliego para esquivar el pago de más de 38 millones de dólares en impuestos. Con tres votos a favor, el Pleno del Máximo Tribunal falló a favor del magnate mexicano, que dijo, todos comiendo de mi mano, hasta la Corte Suprema de Justicia. Los males de México. Señoras y señores, también estamos en campaña en México, y pasan cosas como estas, por ejemplo, el INE, el Instituto Nacional Electoral, que ordena a Andrés Manuel López Obrador bajar de sus redes la entrevista que le dio a la periodista rusa Ina Afino Yenova. Hay un poco de pillón al viejito, y un poco de ojete en el Instituto Nacional Electoral, y un poco de batalla ahí, y esto y lo otro y lo demás allá. Y también encontraremos noticias como estas, porque campaña, que en Ixtapalapa decomisan 100 kilos de cocaína avaluados en 20 millones de pesos. ¿Qué quiere que les diga? De estas noticias van a encontrar muchas en campaña, porque son así como que, bueno, estamos haciendo cosas, trabajando para usted. Damas y caballeros, hoy es la quincuamilésima septuacentésima cuadragésima emisión de En Caso de que el mundo se desintegre. Desde la Ave María Tijuana, les saluda el pirata y su amigo, el señor La Arteja. Muchas gracias. Vengo a solicitar la apertura del caso. ¿De qué caso habla? Hoy es 15 de marzo, ¿no? Sí. El caso del asesinato de Julio César. ¿No estará hablando en serio, detective? Por supuesto que sí. Reabrir un caso que está cerrado hace 2068 años, pero necesitaríamos algo para solicitar su apertura. Mire esto. Lo dejaron en mi escritorio. Un sobre. Sí. A ver. Los idus de marzo. Los idus de marzo en el calendario romano correspondían a los días 15 del mes de Martius. Los idus eran días de buenos augurios, que tenían lugar los días 15 de los meses de marzo, mayo, julio y octubre, y los días 13 del resto de los meses del año. ¿Y eso qué? Que para Julio César no fue de tan buen augurio. No, eso está clarísimo. Pongámonos en situación. Va. 15 de marzo del año 44, antes de la era cristiana. Ocurre el crimen político más famoso de la historia y usted quiere reabrir el caso que fue mil veces investigado, estudiado y documentado. Roma era una república y era el día del final de los festejos de año nuevo. Correcto, las celebraciones del año nuevo en la Roma Antigua comenzaban el primero de marzo y finalizaban el 15. Y es por este crimen que decir idus de marzo es sinónimo de traición. Sí, había cuestiones personales en ese asesinato. Julio César había ganado la guerra civil. Cuando se gana una guerra siempre hay rencores. Bien, entonces tenemos que el siglo I antes de Cristo, Julio César se imponía ganando muchos enemigos en la aristocracia del senado romano. Pompeyo el Grande en la primera línea, por ejemplo. Parece que se corrió la voz de que Julio César se quería convertir en rey de Roma y acaparar todo el poder como dictador. Un rey de las clases populares, un horror para los senadores. La realidad es que Julio César sí tenía el plan de perpetuarse. Fue sumando cargos y su poder era absoluto. De hecho, aquí dice que le llegaron comentarios de una posible conspiración para eliminarlo, pero él no lo creyó. Dicen que consultó un oráculo, que visitó un vidente y que todos le dijeron que corría peligro. El vidente le dijo que la muerte le acecharía en los idos de marzo. Según el historiador Plutarco, el César se topó con el vidente el mismo día de su muerte. Y con soberna le reclamó, bien, los idos de marzo han llegado y nada ha pasado. A lo que el adivino le respondía, sí, pero el día aún no ha terminado. Julio César subía a las escaleras del Senado Romano cuando un grupo de senadores lo rodeó. El momento había llegado. Uno de los que se acercó fue Marco Junio Bruto, de quien se rumoreaba era hijo del propio Julio César y Servilia, una de sus amantes. Cuando Julio César miró a la cara a los traidores ya era tarde. Las puñaladas comenzaron a lloverle de manera indiscriminada. Una fue la mortal de las 23 que le asestaron. Es ahí donde la historia coloca la célebre última frase del hombre más poderoso de la Tierra por aquel entonces. Tú también, bruto. Aunque algunas versiones para darle más dramatismo dicen que en realidad dijo, tú también, hijo mío. Sumamente shakespeariano. Según Plutarco, el César no llegó a decir nada. Casi que no pudo defenderse y murió. Julio César tenía 56 años y muy posiblemente quien ideó el plan fuera Caio Casio Longino. Un chapulín que del partido de la plebe de Julio César brincó al de Pompeyo. Luego otro tiempo de guerras civiles y la llegada de Octavio, sobrino de Julio César, que terminó proclamándose no rey, como era el temor de quienes asesinaron a Julio César, sino emperador. Los traidores o conspiradores, Bruto Casio y Catón el Menor, murieron en las guerras posteriores al magnicidio. Así que no hay más. El caso está cerrado. Relativamente. El nombre de César traspasó culturas y sociedades. De allí, Sar, en el caso ruso, o Kaiser, en el caso alemán. Pero eso no es razón suficiente para reabrir un caso que lleva 2068 años cerrado y con sentencia. Pero, ¿y el sobre? El sobre contiene el libro Los Idus de Marzo, de Thornton Wilder, escrita en 1948. Es una novela histórica. ¿Y quién lo dejó sobre mi escritorio, inspector? Ah, eso sí no sé. Ya ve. El misterio continúa. 2068 años después de aquel Idus de Marzo. Ahora sí, damas y caballeros, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto. Comenzando por quien no sirve hacia los confines del espacio cósmico, el capitán Roger Vinilo. Sí, capitán. ¿Cómo está, Capi? Una de las historias más fascinantes de la historia, la de Julio César, la de esa Roma antigua, la de ese asesinato. Esa novela, Idus de Marzo, de Thornton Wilder, tuvo entre sus admiradores más férreos, ni más ni menos que a Jorge Luis Borges y a Gabriel García Márquez. Ambos en diferentes momentos se han declarado admiradores de aquella novela del autor inglés Wilder. En otro orden de cosas, el Papa Francisco volvió a hablar de su carta de renuncia y reveló detalles de cómo sería su vida después del pontificado. Dijo, no voy a renunciar nada, eso es mentira, no sé de dónde lo sacaron, hay un clima palaciego, así siempre hay alguno que le gusta hablar, pero ya me encargaré de apretar las clavijas del Vaticano. Yo no pienso renunciar, no está en mis planes, salvo que algo de salud muy importante no me permita desarrollar mi actividad papalesca, pero de momento inventan, raza, inventan, dijo el Papa. Vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio y es La Muda. Sí que sé, modita. ¿Cómo estás, guapa? En política hay algo llamativo que es Wilders, que es el ultraderechista que ganó las elecciones en Países Bajos, renunció a ser primer ministro por falta de apoyos, o sea, lo han votado, pero en realidad fue tan atomizado las votaciones. En política que no logra, desde la ultraderecha, poder hacer alianzas, nadie quiere hacer alianzas con él y entonces se le complica la formación de gobierno, por lo tanto debe renunciar prácticamente ni bien obtuvo la victoria en las elecciones. En Buenos Aires hablan de la lluvia del siglo y a estas alturas lo que cayó en las últimas 72 horas en la zona centro, Buenos Aires, sur de Córdoba, sur de Entre Ríos y demás, mucha agua caída. Y para llevar calma o desesperación al mundo, aquí tenemos el pronóstico del tiempo extendido para este fin de semana. Las fuertes lluvias del viernes en Birmingham, Alabama y en New Orleans, Louisiana, el domingo en Houston, Texas. Lloverá sábado y domingo en San Antonio, en La Val en Albuquerque, en Ozone y en Austin. Nubladas, Golden y Grumble, soleadas Seattle, Eugene y Orange, California. Las fuertes lluvias en Apodaca, Linares, Monterrey y Guadalupe, puede llover el sábado en Nuevo Laredo, Tamaulipas y el domingo en Reynosa. Sol y nubes en Cholula, Puebla y en Chihuahua, en Hermosillo, en Veracruz, en Pachuca y en Tapachula. Soleadas en Cenada, Aguas Calientes, León y Campeche. Sol y nubes desde La Habana, Cuba hasta Tiquicia, Costa Rica. Lloverá el fin de semana en Manaus, Brasil, en Bucaramanga, en Villavicencio, en Manizales y Buenaventura. Lloverá el sábado en La Paz y Tarija, el domingo en Asunción y en Wanda. Lloverá domingo y lunes en Tena y Quevedo. Sol y nubes en El Tigre, en Piura y en San Martín de los Andes, Mendoza, Argentina. La Pepa del Sol en Santiago de Chile, Pau. Lloverá el sábado en Munich, el domingo en Estocolmo, París y Colmar, Suecia. Y el lunes en Londres, Nubladas, Santiago de Compostela, Nayatel Ferrara, Sydney y Riuyan, China. Sol y nubes en Atenas, Grecia, Pauldo Marisla, Madeira, Portugal, Valencia, España, Panamá de Mallorca. Lo mismo, Soleadas, Tokio, Japón. Informo para en caso de que el mundo se desintegre, Helter Skelter, Caracas, Venezuela. Perfecto, un estado del tiempo natural para que nosotros podamos tener las previsiones. Ya sabes, hagan con paraguas, abrigados, desabrigados y con todo preparado. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico a cargo de este viaje con ustedes, Sol, Mico. Venga, Miconete. Mico, tenemos unos amigos en baja que hay que saludar y abrazar. Ánimo y un abrazo enorme al querido Javi Metal, querido Reggio Montano, amigo del alma. Tuvo una enorme pérdida el día jueves y debes juntar fuerzas de donde no hay. A echarle ganas, carnal, estamos contigo. Un abrazo grande para el querido Javi Metal ahí en Monterrey, Nuevo León, México. Saludos y abrazos y fuerza también a nuestro buen Dinamita Cabalera ahí en Austin, Texas. Vamos, que salimos de esta como salimos de otras, mi hermano. Un abrazo y toda la banda es integrada apoyando. Abrazo grande para el Dinamita. Damas y caballeros, en el programa de hoy tenemos a Kelarre. Vamos a ser cheve. Nos movemos en una fina línea y usamos los huevos. Viernes, el sol del fin de semana ilumina el camino de la oscuridad semanal que ha quedado atrás para recuperar fuerzas y renovarse. Camino hacia ningún lugar. Allá vamos. Aviso a la audiencia. El podcast que usted está escuchando es una especie de hijo extramatrimonial de un famoso. No lo podrá presumir, no le garantiza felicidad, no estará cuando más lo necesite. Y su pretensión jamás será la de causar polémica. Eso sí, no lo provoque. No sabemos de lo que es capaz. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender. Muy bienvenidas, brujas del universo. Este es una que la ha represidido, en este caso por Satori. ¿Cómo estás, Satori? Muy bien, soy Satori, la mamá de Romeo. Ustedes me conocerán de mensajes como... Bueno, saludos, hermosos tripulantes del área de María Tijuana. Y a que Beso Fantasma lo otra vez propuso en un programa pasado que confesáramos nuestros fetiches. Les escribo justamente para enviar la lista de mis 10 fetiches principales. No, no, es broma. Desde luego que no, pero bueno. Interesante. El gancho del chismecito. Para todos los que no estaban prestando atención, dijeron, ¿qué va a decir? Bueno, no, yo vengo en realidad a propósito en esta celebración del Día de la Cerveza Hecha por Mujeres. Ustedes la mencionaron en el 8M del Día de la Cerveza Hecha por Mujeres y así. Y por eso convoqué a este Aquelarre, que Aquelarre es una reunión de brujas justamente. Porque mencionaron justamente que, bueno, quería compartirles algo que leí hace algún tiempo sobre la estética de la bruja y la elaboración de la cerveza. La elaboración de la cerveza. O sea que esto tiene cierto fundamento histórico, podríamos decir. Y la relación de las simbologías que encontramos en las brujas, digo, su vestuario y demás cosas, tienen relación con cuestiones históricas que muchas veces arrancan previo al Medioevo, en el Medioevo mismo. En la Europa del siglo XVI-XVII, las mujeres, o sea, bastante avanzado, ya no Medioevo, las mujeres que tradicionalmente se habían dedicado a la elaboración de la cerveza para su familia y pequeñas comunidades, fueron quedándose viudas o solteras debido a la muerte de hombres en los conflictos bélicos. Esto marca cuestiones personales de muchos grupos femeninos en el mundo, ¿no? O sea, guerras que quedaron diezmados los pueblos y muchas mujeres debieron afrontar solas, digo, un sinfín de actividades antes confinadas a los hombres, ¿no? En este caso, bueno, quedá viuda. Además, antes estaba muy mal visto. Había cosas que hoy nos llamarían mucho la atención. Disculpe, Satori, que sume a este relato. Que es que, por ejemplo, las viudas, viudas quedaban en muchos casos. Muchas veces los volvían a formar pareja, entre comillas, a veces con sexo involucrado, a veces no. Como, por ejemplo, el hermano del marido. Póngale, sí. Quedaban en las casas y esto era bien visto. O sea, ah, bueno, vive con la viuda, no sé qué, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Para que haya un hombre en la casa, para que un hombre las defienda de X cosa o simplemente por eso. En otros casos quedaban viudas por mucho tiempo y hablamos de los duelos, de esas vestimentas de negro que duraban años y años. Y así debían afrontar, bueno, las necesidades de la vida. En este caso también hacer cerveza. El hacer cerveza, el hacer vino, el hacer licores, el hacer ese sinfín de brebajes, que hoy a lo mejor constituyen algo medio cool o algo medio bueno. Vamos a beber este tipo de vino o este elixir, esta cerveza con estas, en muchos casos, muchos casos campesinos, tenían que ver con una forma de ingerir líquido con algún sabor, algún gusto, esas aguas de pozo, esas aguas cepa dudosas, esas cuestiones alcohólicas que se le agregaban, el nacimiento en los monasterios de todas esas bebidas alcohólicas, en muchos casos con nociones curativas. Claro, hay dos corrientes, una que viene por el lado, y las dos son válidas y comprobadas, una que viene por el lado de la medicina y otra que viene directamente de lo religioso, tanto de los monasterios como, póngale, sacerdotes para los egipcios que realizaban, para los faraones, las vidas especiales, de la Grecia Antigua, de Roma. Sí, sí, sí. Y bastante aquí en el tiempo todavía, estoy pensando en la creación del Dranwy, que alguna vez comentamos aquí en el programa, que tenía que ver también con una medicina agradable para determinado rey, y que terminó, bueno, en fin, muchas historias que tienen que ver con la historia del alcohol, en bebidas, y las fermentaciones, los fermentados, nos vamos a América, a la América precolombina, y lo que tiene que ver con los fermentados del maíz, con todas las bebidas también de índole religiosa, o de índole ritual, ¿no?, chamánica y demás. Claro, 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 sí, 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 totalmente. Bueno. Yo lo que no sabía, leyendo, me enteré que muchos registros de los primeros son egipcios, ¿eh? Ajá, bueno. Muy interesante. Lo que tiene también de la importancia del registro. Claro, porque yo le iba a decir, bueno, hablamos del medioevo, y Satori nos ubica en el siglo XVI, XVII. Muchas cosas tienen que ver también con que hayan sido plasmadas, escritas y no perdidas. Claro, claro, totalmente. Entonces, a veces damos verdad de fe a un invento, una invención o algo así, porque en realidad es donde quedó el registro. Sí, bueno, de hecho, eso pasa con los cócteles. Que tiene que ver con el registro propiedad intelectual, ¿no? Claro, también, o sea, a ver, el primero que registró, digo, el negrón y se le ocurrió a este señor por primera vez, qué casualidad, qué cosa rara, que no se le ocurrió a otro antes, y en realidad es el que lo registró y así. Sí, 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 sí. Así que, bueno, entonces estamos en la Europa del siglo XVI, XVII, con las mujeres, a ver, mucha viuda, mucha mujer que había quedado soltera, que su prometido fue a la guerra, no regresó, y así sucesivamente. Una Europa que de guerras puede hablar largo y tendido, y que durante siglos y siglos y siglos, hoy en la actualidad tiene una, estoy pensando, no sé, en un chingo de viudas rusas, un chingo de viudas ucranianas, y un chingo de viudas de los que están en esa cuestión, si nos vamos de Europa, un chingo de viudas palestinas, y así sucesivamente. Y antes quedaban pueblos enteros. Exactamente, exactamente, tampoco una población tan numerosa como la actual, donde realmente una guerra, los números de las guerras son impresionantes. Yo les digo, uno ingresa a los conflictos bélicos de antaño, generalmente en Wikipedia, por ejemplo, si uno, no sé, guerras púnicas, uno entra, ahí están los números de los combatientes, y muchas veces el número de bajas. Uno entra, a ver, Segunda Guerra Mundial, la cantidad de gente que murió ahí, Primera Guerra Mundial, la cantidad de gente, la guerra de los seis días, o sea, eran guerras donde, a ver, no se escatimaba en gastos, el gasto era humano, ¿no? El gasto era humano. Totalmente, estamos hablando de millones y millones y millones de personas. En este caso, bueno, notoriamente, hombres masculinos al frente a morir, y mujeres que quedaban solas, haciéndose cargo de determinadas cuestiones. Tradicionalmente, entonces, en esos siglos, se había dedicado a la elaboración de cerveza para su familia, pequeñas comunidades, y bueno, fueron quedando viudas o solteras debido a la muerte de hombres en conflictos, y ahí andaba. Esto llevó a que estas mujeres salieran a vender los excedentes de la producción para generar ingresos y subsistir, lo que se hacía en el mercado, no de índole pueblerino, donde determinada cantidad de días, actualmente se sigue haciendo, en Latinoamérica está muy presente, y en los poblados europeos también, se dice que en Inglaterra, algunas de ellas tenían el oficio de Al-Wife, que Ale Wife se escribe como wife, como esposa, y Ale como la cerveza, ¿no, Ale? Bueno, que sería equivalente a tabernera o cervecera. Y otro, bueno, me viene la imagen, muy de película, también de la tabernera muy ruda, atendiendo, ¿no?, ahí a los hombres que venían, ¿verdad?, y que era como la que ponía los límites medios morales y legales dentro de la taberna. O sea, los hombres muy primitivos a los putazos, cuando la tabernera golpeaba la tabla y decía, por favor, se van afuera, si no, ¿no?, en perfecto inglés, eslovaco, lo que fuera que la taberna fuera ubicada, imponía un respeto como, no, la tabernera ha hablado. Así que, bueno, ahí estaban esos oficios de tabernero, cervecera, y otras como witch, es decir, brujas. Sí, según los registros de las ciudades de Brinkstock y Yorkshire, estamos hablando de Inglaterra, llegó el momento en que casi la tercera parte de la población femenina elaboraba cerveza para comercializar. Sí. Y ya directamente, mamita los va a dejar solos porque se va para, ahí para el tianguis de Yorkshire para vender la cheve. Bueno, en su mayoría eran campesinas que iban escalando en el negocio. Ajá, claro, claro. Se iba el boca en boca y se no sabe, Mary hace una excelente cerveza. Ah, sí, bueno, le voy a comprar a ella y así. Es importante lo que decía el Pira de los números de la población, porque eran números mucho más pequeños. Mucho más pequeños. Entonces, por eso se dan estos porcentajes, ¿no? Sí, totalmente. Uno imagina hoy, dice, el 70% se dedica a tal cosa y dice, es imposible. Sí, totalmente, colapsó el mercado. Pero un 70% en el Yorkshire del siglo XVI eran unas cuantas mujeres. Póngale. Sí, eran unas cuantas mujeres. Y bueno, estoy pensando en un proto, proto, a ver, cerveza artesanal, así de uno ir por la, por ahí, por las tiendas e ir bebiendo. Oh, Mary, qué bien te salió. Un poco más amarga, habrá, sí, por allá está, no sé, Sophie que la prepara. Oh, mi Sophie, excelente, no sé qué. Y así sucesivamente. Hasta empezar a ganarle terreno a los, bueno, burgueses, a las abadías, al clero. Claro. Estas mujeres empezaron como a comercializar, porque los curas también comercializaban. Iban también al mismo tianguis y se ponían ahí y decían, bueno, aquí lo que tenemos es este licorcito de huevo que acabamos de... Ah, bueno, y, bueno, quienes dominaban la industria en aquel momento, no imaginemos una industria, como bien dijo el lagarto, de las poderosas industrias monopólicas de hoy en día, donde prácticamente cerveza que bebamos pertenece a la misma empresa multimega nacional. Sí, sí, sí. Pero bueno... Peleemos después nosotros por... Claro, 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 sí, 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 sí. Totalmente. No importa, el dinero va a la misma bolsa. Muchas veces se hacen en distintos lugares con distintas recetas, pero el dinero va a la misma bolsa. Sí, sí, ahí está la Cuauhtémoc, ahí está el modelo, yo entiendo todo, pero digo, la pirámide crece, crece y todo va a la misma bolsa, termina yendo ahí a la bolsa de tres o cuatro. Pero bueno, en ese momento no, sí va a la bolsa de Mary o a la bolsa del cura no sé qué, o del monje no sé cuánto, o de Sophie, o de no sé. Entonces, la medida para frenar la competencia fue otorgar licencias de elaboración que sólo podrían estar a cargo de nombres masculinos. Ah, miren. Las mujeres cerveceras continuaron con la elaboración artesanal y la vendían en el mercado del pueblo. Ajá. Bueno, ya que no podían comercializar legalmente, tenían varias formas de promocionarse. Una era colocar en la puerta de sus casas una señal como ramas de lúpulos o escobas. Claro. Y algunas salían a vender al mercado y para ser identificadas como proveedoras de cerveza, llevaban unos sombreros con unas puntas altas, cada una con una punta más alta, que las distinguera de la gente común, que usaban todos los sombreros, por supuesto, en la época, un poco menos llamativos. Entonces, sus vestidos solían ser negros y largos, por viudas. Sí, que sí. Y bueno, y también se acompañaban de gatos con los cuales ahuyentaban generalmente a los ratones, que eran muy atraídos por los cereales que en la casa realizaban. Así que todo ese universo de gráfico estético de la bruja tiene en cada detalle una historia. Ella decía, créala, no la crea, debátala, no la debata. Me parece que cierra por todos lados y está fabulosa. Y bueno, y ahí andaban ellas, medias dealer, medias ilegales, medias brujas, haciendo sus brebajes, sus pócimas. En este caso, de la conocida cerveza, de las conocidas whisky, de los conocidos diferentes brebajes. Al ver que el éxito de la cervecera se mantenía, bueno, el sector ahí, poderoso, presente en la industria, inició una campaña de desprestigio, acusándolas de brujas, de meterle ahí a uno a saber qué cosa, qué cosa. De, bueno, mañas que hoy la industria sigue manejando, para absorber a pequeños productores y demás. Si no te puedo comprar, te desprestigio. Si el desprestigio no alcanza. Lo que pasa es que en un momento, esto se dio vuelta y empezó a lo clandestino, llamar más la atención. Quizás en ese momento también, ¿eh? Y llamar la atención y querer consumir más eso que lo otro. Sí, sí, había ventajas comparativas incluso. Y bueno, y adjudicándole entonces a desprestigiarlas con poderes que utilizaban para hacer el mal, antirreligiosos, en contra del señor, etcétera, etcétera, etcétera. Y así, las mujeres cerveceras se tildaron de oscurantistas, de responsables de preparar pócimas diabólicas y realizar prácticas inconfesables. Sí, lo que hoy, es verdad, Lagarto, hoy eso sería un exitazo, ¿no? De hecho, cada vez vemos más cheves con el diablo, con esto, con más porcentaje de alcohol. Esta está prohibida. Y ahí vamos, claro, hoy, este aquelarre sería un éxito sin precedentes. Bueno, con la... De hecho lo es. De hecho lo es, sin duda. Con la llamada de la reforma protestante se añadió... De hecho lo es tanto que las empresas arman subsidiarias extrañas... Ah, sí. ...para esconder que salen de ellas. Lo mismo, bueno, con los artistas, está pasando con la música. Sí, obvio, obvio. Para poder vender su producto y que se vea más artesanal. Sí, se entiende el concepto, ¿no? O sea, es la mega mainstream del carajo, pero sale como... Esto es rarísimo, lo hace un chavo en Coajimalpa. Y tú dices... Nunca existió ese chavo. Ah, bueno, nunca existió, ni el chavo ni Coajimalpa. O sí, pero... Bueno, ah, no, Coajimalpa sí. O sí, pero pagado. Pero fue absorbido, sí, rápidamente, y así uno dice... No, no, yo estoy consumiendo algo totalmente alternativo a la verga. Y resulta que no es tan alternativo. Lo dice este podcast que pertenece a Disney Corporation. Bueno, con la llegada de la reforma protestante se añadió el mandato de que la mujer decente, la mujer que se preciaba de tal, no podía andar de bruja loca vestida de negro con un sombrero picudo vendiendo alcohol a los ebrios que andaban por ahí. La verdad, muy mal visto, señoritas. Y bueno, y alejada de toda bebida alcohólica. Esta medida, ¿sabes qué? Hasta hace relativamente poco tiempo en la línea histórica, y me desmentirá alguno, hay bebidas que estaban mal vistas en las mujeres. Claro, claro. O sea, era una cuestión de rebeldía. Y estoy pensando en nombres como el de George Sand y algunas mujeres en diferentes puntos de batallas simbólicas y culturales, donde una mujer bebiendo whisky era como, ¿cómo va a beber whisky una mujer? O sea, la mujer, a lo sumo, una copita de licor medio agraciado y dulzón, no mucho más. También al revés. Lo que pasa es que llama más la atención, o sea, produce como más, porque el otro suena más a prohibición, y al revés es tildado de, ah, homosexual, eso es para mujeres. Ah, claro. Sí, totalmente. Pero es exactamente igual. Lo que pasa es que una forma queda como una prohibición y la otra una discriminación. Sí, sí. Estamos entrando en una carrera sobre el alcohol y la cultura. Totalmente. Que a nosotros nos resulta muy interesante, a otros no, pero digo, hay diferentes lugares, diferentes puertas por donde entrar a los mismos conceptos. Y es verdad lo que dice el lagarto, había cosas de, no, eso es de putito, el macho, macho, lo que tiene que tomar es así, y lo tiene que tomar grotescamente, cayéndosele entre la barba y mojándose todo el pecho, porque eso es un macho que se le dice, mientras la mujer debe poner la boca muy pequeña, en unas copitas muy pequeñas, y casi aleteando sus ojitos, beber la pequeña impulsión con un poquillo de alcohol. Totalmente. Porque si no, qué perra, bruja, macha, alterada, y así. Mundos que van cambiando. Sí, mundos que fueron mucho tiempo así. Sí, que van cambiando en el último tiempo a una velocidad muy... O sea, tenemos siglos y siglos y siglos, y muchos cambios en las últimas décadas, ¿no? Sí, totalmente. Seguimos con Satori, la bruja, digo, la mamá de Romeo. Vamos a mover el mundo haciendo que gire sobre sí mismo. Comienza el conteo. Tres. Dos. Uno. Y se mueve. En caso de que el mundo se desintegre, llega a usted gracias al aporte desinteresado de la Unión Desintegrada de Dragones Dorados. Gracias a ellos, este programa continúa al aire y mantiene un alto nivel de libertad expresiva e impide que nos digan lo que debemos decir, permitiendo que en este espacio se diga lo que se quiera decir. Bueno, si no quedó muy claro, lo digo más fácil. Este espacio se mantiene con el aporte de los suscriptores. Gracias, Dragones Dorados. Ya terminé de hacer la cerveza, prueben, dice Satori. Deliciosa. No, en realidad no hago cerveza, pero bueno, continuando, cerrando el mensaje que, insistimos, Satori nos pareció interesantísimo. Sí, genial. Con la llegada de la reforma protestante se añadió el mandato de que la mujer decente debía estar alejada de toda bebida alcohólica. Por favor. Estas medidas, a las que se sumaron muchas otras en la época, terminaron por sacar directamente a las mujeres de la industria. Claro, sí, de la industria, más no de los salones. Estoy recordando una copa que lleva también el nombre de una gran amante de Francia, de la época real. Bueno, bonitos, felices 25 años. Todavía aplica, ¿verdad? Sí, lo estamos haciendo aplicar. Totalmente. Abrazos y besos a todos en la nave. Les quiere Romeo y Satori, la mamá de Romeo. Un beso en el hocico al querido Romeo y abrazos para ti, querida Satori. Damas y caballeros, ya, Caloquera de Reynosa, Tamaulipas, México. ¿Cómo está, Caloquera? Hola, nave, ¿dónde conseguiré la sangre y los huesitos de sopilote? ¿Dónde? Es lo que yo, pinches, quiero saber. Porque si los dones del rancho me dicen que ellos vendieron tres vacas, dos puercos y una gallina, pues habrá que ahorrar para conseguirlo, evidentemente. Se dice, buenísimo. Caloquera, quiero sumar a todo esto un comentario de Maggie, querida y hermosa Maggie de Ciudad de México, que en alguna red social dijo, oigan, eso de la sangre del sopilote y los huesitos del sopi, estamos más cerca de la brujería que de las medicinas naturales, ¿no les parece? Sí, me parece, y cruzamos una línea, cruzamos una línea, es muy delgada, la responsable del cruce de esta línea es Caloquera, que vino con la sangre del sopi y dice, sí, yo no sé dónde conseguirlos, no sé, no sé dónde lo consiguieron ellos, pero yo les comparto el remedio ancestral. Claro, claro, claro. Bueno, y recordé otro para desparasitar sangre de, no, no es cierto, según dicen que para sacar los bichos de la panza con plátano y aceite de oliva, y eso sí lo puedes conseguir en el supermercado o en la tienda a la esquina, saludos, besitos para todos, dice, y a lo mejor en la tienda a la esquina preguntan, ¿y sangre del sopilote? Así por lo bajo, dejando desplazar un billetito, y a lo mejor va el señor para el fondo y regresa con algo, ¿no? Sí, o con la mano de un mono, como en el caso de la tienda china de Homero Simpson. Un beso grande para Caloquera, de Reynosa, Tamaulipas, México. Buenas, nave chingón, aquí el Chaquetas de Papantla. ¿Qué dice Chaquetas? Desde la caótica ciudad de Jalapa, ¿qué hace caótica la ciudad de Jalapa? Eh, Chaquetas, ¿qué pedo? Bueno, vine allí, era de caótica. Él es caótico, entonces se hace bolas. Alrededor de... Totalmente, alrededor de él es un caos. El caos, el caos. Porque nos pareció una ciudad amable, ¿no? Sí. Jalapa, hermosa, sí, muy hermosa. Siempre depende con lo que se comparte. Pero caótica. Sí, claramente, claramente. Yo vengo de Papantla. Esto es un caos total. Bueno, desde la caótica Jalapa, Veracruz, escuchando el mensaje de Caloquera y la sangre sopilote. ¡Oh, usted tiene! Usted comercializa. Ah, Chaquetas. No sé por qué se me ocurre que Jicari consigue, pero bueno, veremos. Vengo a acotar que yo ya hace varios años, la verdad, no sé cómo surgió esto, pero se decía, o más bien, se dice que el caldo de sopilote cura el cáncer, todo tipo de cáncer, bueno. Bueno, esas son las mamadas. Pero bueno, es donde hay que empezar a peinar el freno. Pero bueno, no importa. Más allá de todo eso, al pinche sopilote, le sacaron la sangre, los huesitos y lo hacen caldo. Las plumas, plumero. Sí. Utilizadísimo. Totalmente. Bueno. Y se hizo muy popular y como no faltó la persona que decía que se había curado con caldo de sopilote, bueno, claro, sí, encima nosotros decimos siempre lo peligroso que son esos mensajes y lo peligroso luego es el caso de éxito y el testigo que se hace. Totalmente. Y yo, I'm alive, gracias al caldo de sopilote. Sí. Que hay dos casos de esos. Ajá. El vato que neta lo cree, o sea, conscientemente dice, tomé caldo de sopilote y miren cómo estoy, y el que lo dice intencionalmente porque luego, no sé, le vende caldo de sopilote o simplemente lo dice para llamar la atención, ¿no? Pero estamos como ante el pastor en la iglesia haciendo su gran acto y aquel que colabora de alguna manera desmayándose intencionalmente o diciendo, se me fue el diablo del culo gracias a sus oraciones y demás. Está el cómplice directo y responsable y como el cómplice indirecto y todo pendejo. Sí que sí. Pensamos que, pensemos siempre en el segundo, ¿no? Para no ser tan, pensar en un mundo tan desastroso. Bueno, y se hizo muy popular y no faltaba nunca el que, ah, caso de éxito, el caldo de sopilote y bueno, y tomó más fuerzas y más fuerzas y se cotizaba mucho una botella de caldo, no me acuerdo bien si era en el pueblo de Actopan o de Plan del Río, que son cercanos a Jalapa, ¿sí? Además, quiero decirle a la raza que consume todo eso, inclusive incomprobable que sea de sopilote, digo, pues ya viene embotellado, digo, ni siquiera pollo pasó por aquí, o sea, bueno, por mis huevos. La cuestión es que había una familia que lo vendía o venden las botellas de caldo de sopilote. Se hizo tan popular que en diferentes partes se oía que vendían el caldo de sopilote de una localidad cercana a Martínez de la Torre y en la localidad de Vega de Alatorre. Había filas de carros haciendo, bueno, y sumando animalitos a la lista que sirven como remedio. Me acuerdo que de chiquillo me dieron asadura de zorrillo. Ajá. Bien, que según sirve para los bronquios, pulmones y para prevenir enfermedades pulmonares. O sea, yo estaba a lo más bien, pero me dijeron, bueno, vamos a prevenir y me dieron asadura de zorrillo. No entiendo lo que es la asadura de zorrillo. ¿Es un zorrillo asado? ¿Es simplemente eso? Hay que despellejar un zorrillo, pobre pinche zorrillo. Y hay que maniobrarlo para que no le meen la asadura. Pero bueno, así la cosa. Mi abuela o mi papá, no me acuerdo, pero me dieron carne o grasa de coyote, que según sirve, incomprobable también, porque hay que cachar un coyote. O sea, qué pedo. Sí, a mí me llamó mucho la atención, nos hemos topado con el señor Arteja en el último aterrizaje, con un chingo de coyotes. Y yo tenía una noción deformada de lo que era un coyote, lo había visto, es muy diferente verlo en la naturaleza que verlo en los zoos, verlo en figuras, o tenerlo presente, pero no pensarlo mucho. Y el coyote es un animalito pequeño, es un animalito más cercano al zorro que al lobo, no al perrote ese. Yo no sé por qué lo tenía asociado así como, debe ser por el coyote y el correcamino, lo tenía más cercano al lobo, o a cosas así. Es un animalito súper bello el coyote, además, muy, muy precioso. Digo, lo precioso de un animal a los ojos de un humano no indica que hay algunos que haya que comer, matar, y otros que no. Digo simplemente esto porque alguno a lo mejor que no reside en lugares donde el coyote habita, a lo mejor también tiene que distorsionar esa imagen. No, es un animal mucho más cercano al zorrito, ¿no? Así es un perrito chiquito y de patitas finas y muy tiqui 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 por ahí. Bueno, y grasa de coyote me daban. Y según sirve para el susto o para el mal de ojos... Sí, güey, para los sustos, porque te podés quedar con cara de espantado. En lugar del bolillo, por la zona ahí de Veracruz, les daban grasa de coyote. Es más fácil el bolillo. O sea, los chilangos simplificaron todo mucho, ¿verdad? Pero bueno, y también para el mal de ojo. Y también ocupan mucho la carne de tlacuache, como para... Uy, eso va a poner a Linda Celeste muy enojada porque ama a los tlacuaches. Ah, sí. No, carne de tlacuache, no. Bueno, para otras cosas, sin que... Pero no me acuerdo para qué. Claro, claro. Porque ya tampoco tengo todo en la mente. O sea, ¿qué creen que soy un chabán? Saludos a todos, pero básicamente a mi momia, Jicari. Un abrazo grande para el Chaquetas de Papantla. Damas, caballeros, ya Belén de Puebla. ¿Cómo está, hermosa y oscura Belén? Ah, me encantaría ser de esos asiduos a un bar en que ya no pides nada. Donde el de la barra te dice lo de siempre, el pirata. 11 de marzo de 2024. Hola, chavales. También lo pensé, pirata, ¿sí? Sí. Y cuando dijiste eso, pensé, ah, yo también quiero. Y entonces recordé mis noches oscuras en el Rebels. Llegar, sentarme en esa, mi mesa, la del rincón, junto a la chimenea, de frente al escenario. Y entonces, Anabel o Dani, los dueños del lugar, se acercan con mi sempiterno, sí, mi vaso en forma de cráneo lleno de un whisky doble y un solo hielo. Hace mucho que no tengo que abrir la boca para pedirlo. Y así, eso es lo que quiero yo. Llegar, sentarme, que el lugar donde siempre me siento esté como vacío. También. No, como que digan, no, disculpe, eso está reservado. Lo que pasa, Belén, que eso, y coincidirás conmigo, que a la vez requiere una responsabilidad, que no soy capaz a lo mejor de tomar. Tú a lo mejor me quitás de pena, me dirás, no, 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 para mí ninguna responsabilidad. Pero uno, si no va, sabe que ese lugar ha quedado vacío. Y es, o sea, siento como una, en este caso, a Anabel y a Dani, dueños de Rebets, ay, les estoy fallando, no puedo fallarle a mis muchachos, iré arrastrándome al lugar para ocuparlo, mi lugar con mi vaso y mi whisky, claro que sí. Y entonces, bueno, hace mucho que no tengo que abrir la boca para pedirlo y así, llega el primero, el segundo, bueno, sí, y hasta el cuarto, ¡a la madre! ¿Por qué digo a la madre? Porque estamos hablando de whisky dobles. Bueno, no voy a hacer los cálculos matemáticos, no le voy a decir que se ha chingado ocho whisky, pero no. Pero no, no, ahí es que números donde ellos saben se encuentra mi límite actual. Bien, bien. Límite que se puede ir expandiendo, o sea, una no renuncia a nada, pero hoy mi límite es ese. Es un gran límite, ¿verdad? Le vamos a decir así. Sí, que sí. Sí, yo creo que también mi límite debe andar por ahí, pero ya empiezo a aplaudir cualquier cosa. Ya empiezo así como foca, ¡qué buena banda! No ha tocado nadie todavía. Ah, bueno, pero y así. En fin, sí, realmente Pira Lagarto es hermoso eso. No hay mayor arraigo que tener tu segunda casa en un bar. Es lo que hay que tener. Un segundo, sí. Sí, y le digo no la primera porque cierran, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, ese bar oscuro donde tu segunda familia te espera, los quiero y les mando besos de whisky. Dice Belén de Puebla, un beso grande para ella. Damas, caballeros, llega con ustedes Moniqueux. ¿Cómo estás, Moniqueux? Sabe que no sé, tengo un pedo para pronunciar Juktyom, que es muy utilizado en el gabacho. Sí que sí. Los Juktyon están por todos lados, que son como jurisdicciones, no sé, vio como así. Y no lo puedo pronunciar. Juktyon, ¿cómo se pronunciaría eso? Juktyon, Juktyon, Juktyon. Solo para el chon. Solo para el chon. El chonchon. Bueno, Moniqueux de Hobbywell, Juktyon, United States of America. No deja de ser esto, Estado de Nueva York. Sé que sí. Y dice, buenas, buenas, carequeso y pirata. El carequeso. Así, Moniqueux es la que nos caraquea de todo, ¿no? El carechimba, el carequeso, el care de esto, el care del otro. El carequeso. Sí, el carequeso. Ey, lagarto. Dice, vengo con un remedio casero para las cicatrices. Ah, qué interesante. Cuando niña, una culicagao con la que, bueno, estaba jugando, me rajuñó la cara. Ajá. Así como una maldad. Chavales. Ah, sí, sí. Sí. Moniqueux. Y me rajuñó así como Freddy Krueger. Chavales. Mal pedo. Y bueno, cuando, entonces, de mi cachete derecho comenzó a brotar sangre. Oh, oh. Ah, se me rajuñó. Oh, oh. Se había dejado la suña media reguetoncia la chava. Bueno, y mi mamá, al ver esto, me llevó a lavar la cara. Ajá. Me dijo, lávese su carita, carequeso. Y me paró la sangre y me dejó sentada con un paño cubriendo la herida, ¿no? Sí. Para que ya se me desinflamara y todo el pedo. Y desinfectara, ¿no? Y mientras tanto ella tomó un huevo, lo rompió. Esto me parece totalmente científico, amigos. Ah, échale, échale, échale. Y de la cáscara comenzó a sacar tiritas de una telita blanca. La ubica en esa membrana que como que envuelve todo. Sí, sí. Ahora, últimamente, le voy a hacer el comentario, Moniqueux, porque creo que es pertinente. Los huevos, industrialmente, vienen cada vez con la cáscara más fina. Sí, claro. Una cuestión de, no sé, le falta calcio a la gallina, la ponen a... Velocidades. A velocidades del mundo. Sí. Y entonces es más notable eso. Que en los huevos de campo a lo mejor son más robustas. La cáscara hace uno para romperlos. Pero así están como en un equilibrio exacto. Y está mucho más evidente esa tela de la que habla usted, que sostiene el embrión de pollo. Sí que sí. Y diferencia de la cáscara, ¿no? Es una telita muy fina que tiene mucho de, como de piel. Sí, claro. Entonces me parece súper lógico. Ajá. Sí, llevarle justamente ahí cuando uno está... Claro. Ponerle eso, ¿no? Ajá. Cuando tuvo una buena cantidad, me la colocó sobre la herida y me la tenía que dejar hasta que se cayera sola. Claro. Se secara. Sí. Absorbiera los nutrientes. X cosa. Esto lo repitió varias veces al día por una semana más o menos. Y funcionó. Ustedes me conocen. Ah, sí, rompió los huevos. La señora rompió los huevos de una manera estrepitosa, como dos docenas de huevos en mi carita. Pero ustedes me conocen. ¿Han visto una cicatriz en mi rostro? No. Jamás. Impresionante. Un caso de éxito. No hay rastros ni de la cicatriz. Y por supuesto tampoco de la niña, porque luego cuando me curé la fui a buscar y le dije, jaja de tu pinche madre. Pero no, nos fuimos más amigas. O sea, no más rajunia mi cara. O sea, carechimba, sí, carequeso, le dije, usted nunca más es mi amiga, ya perdimos la confianza. Ya me voy, los quiero, y vayan practicando la canción. Colombia, tierra querida, himno de fe y alegría. Ustedes practiquen, practiquen. Un beso, dice Money Cukes, desde Hopperwood, Jackson, United States of America. Damas, caballeros, con ustedes llega el Chiquimón de Guanajuato. ¿Qué tal, Chiquimón? Ay, el Chiquimón dice, hola, nave. Oh, Chiquimón. Chiquimón, Chiquimón, fue como un campanita explosivo. Que se le acerca al Chiquimón. Fin de semana en Guanajuato. Oh, Chiquimón no es la primera vez que fin de semanizan con campanita. Así que ya conocen, ya se conocen. Así que todo chido. Fin de semana verde de campanita. Fin de semana vergas, pensé que iba a ser. Sí, fin de semana verde. ¿No se viene San Patricio? Se viene San Patricio, totalmente época de mucha chamba, palmojado, desintegrado, que debe estar haciendo malabarismo, porque San Patricio en New York, en todos los pubs ahí de irlandeses. Sobre todo en ese. Y sobre todo, sobre todo en ese. Así que, bueno, los irlandeses de fiesta y los borrachos que nos sumamos. Claro, claro. Siempre les decimos, recuerden, es una cuestión, es un santo que se celebra. Pero bueno, Irlanda, ¿qué tiene Irlanda? Ah, gran whisky, buena cerveza. Así que, a celebrar San Patricio, el domingo exactamente. Y bueno, y al mojado desintegrado, un abrazo, porque va a estar el chango en chinga. Viene como de hace ratón, chango en chinga. Damas y caballeros, nosotros ya estamos listos para brindar. Nos siguen, está toda la banda. Y brindamos. Brindamos por Jack de Silicon Valley, por el Anglet, por el Rey Nalgas, por la Enfetapatía, por Carlos el Pedorro, por el Asiego Maracucho en Los Combias, por Batichica, por Caroro, por Money Cubes, por el Super K, por el señor Edith. Por Caroline de Chetumal, Quintana Roo, por Minifer, por el Jarocho Radioactivo, por el Caballo Fantasma, por Homero de Río Cuarto, por la Rebelde Sin Causa, por Erika de Abena. Huesque, 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 huesque huesque, huesque, huesque nacerá. Hoy es el día mundial contra la matanza de focas Basta, no consuma ningún producto Que lleve una foca adentro No piel de foca Basta de focas Las focas no me vengan con las focas Son plaga Y las focas las chingan Y la foca me comió el mensaje Si la foca le comió el mensaje Es porque ella sabe lo que hace Y ellas son muy sabias Amamos a las focas en este programa Así que recuerden Hoy día mundial contra la matanza de focas Tiene que ver con entender cierta lógica De armonía con la naturaleza Y con los seres sensibles Que la habitan Entre las cuales nos contamos Pero también están las focas Así que bueno Caritas preciosas Las de las focas Que se devoran mensajes Tras mensajes Damas y caballeros Nos estaremos reencontrando El día lunes Sí que sí wey Eso sí Si alguien más poderoso que nosotros Así lo desea Póngale por caso El mojado desintegrado Grande mojado Ya que lo tenemos ahí Con veinticinco vasos Tres vestidos de duendecillo De duendecillo De duendecillo Sí por favor Un abrazo grande Palmojado desintegrado Damas y caballeros Nada más que agregar Esto ha sido como siempre Un verdadero placer El biciniestro El de oscuro El chaqueta Tanguichita Corbachapa Pochi Y el barrio 28 Espero que se lo pasen bien Y recuerden que La resistencia existe Desde la paz Bolivia Con nuestras buenas artificiales Cataluña genial La pequeña Lid El mismo gas de Cocha Soy el Cheyu gas Que no ubican Los queremos nada La resistencia existe Esto fue En caso de que el mundo Se desintegre